venga a ver si misión y ahora venga la petada padre y vuelve vuelve warframe no te petes desde los 18 más estas petadas entre entrada y salida de misiones se me queda irán a ver y no salen los cabezones ni sale nada esperaba vamos vamos a cambiarnos la build hermoso que vas a ir todo todo fast to furious vamos a ver mejorar vente aquí vente aquí configuración a sí correcto duración ahí a tope y el desarme irradiante por supuesto ahora sí no te quieres enganchar en el arsenal o por favor gracias vamos a continuar nuestra aventura del segundo sueño a ver dónde nos lleva encuentra los fragmentos del consciente trínculo hay que este trínculos voy a jugar ahora hay que encontrar fragmentos de conscientes que rico en el códice estuve mirando antes y por lo visto en el códice salen dos bichos nuevos de los conscientes vamos a ver si lo mismo he hecho spoiler o no pero lo mismo quizá nos encontramos aquí con alguno de los bichos nuevos gorda quieta gorda mi gata que está aquí al lado que busca mimos y en cuanto no lo sonísima que veré si es matemático los gatos no tengo una idea de cuál es el bichos que se puso Pero lo hago. ¿Te voy a mostrar? No te preocupes. Puedes confiarme en mí esta vez. Puedo confiar en ti, ¿no? Te desintoxicamos de la infestación de los neocites o como se llaman esos. No les dame energía. Otro más. Otro tic más. Gracias. Lo sé, lo sé. Nuestro pasado ha sido un poco, ¿qué? Combativo. Hmm. Pero los invaders genocidios del otro sistema... Hmm. Hacen unos malditos. ¿No te dirías? ¿Quién quiere un ascensor cuando pueda hacer? ¡YOLO! El sentiente Hanhao. Nymar del Orokin. Boogeyman. El Corpus. Hmm. Esa cosa debe tener a tu Lotus en... bastante panza para que trabaje con los mismos de...migo. Esa cosa nos tiene nerviosos el Aihou este. Aivanhou. ¡Oh! ¡Oh! Pero que... Narices pasa. Y... Me pregunto qué está debajo de ese asombroso. Hmm. Un corazón de oro, tal vez. Vamos para allá. Un segundo. Hay que renovar. Esa tubería... Esa tubería... Esa tubería te ha hecho el día, loco. He acabado con su sufrimiento. Antes de que se tirara ahí media vida contra la tubería, sin saber qué hacer con su existencia. Vale, es que esta velocidad de carrera ya es un poquito más normal. No se me va la pinza tantísimo. ¡Ay, cago en la leche! No llevo... ¡Ay, no llevo los escáneres! ¡Neeeh! No llevo los escáneres... ¡Cómo estamos hoy! ¡Nos vamos de aventura full prepared, eh! ¡Madre mía! No llevo los escáneres paralelos, macho. ¡Qué puto genio soy, por favor! ¿Eh? ¿Me puedo colar por aquí? ¡No! Hay que hackear. ¿Habrá que hackear? Aquí. Lo siento, hermoso. Lo siento, hermoso, pero no puedo. Estoy ahora mismo liado haciendo otras cositas. Vamos a ver... Uy, pues encima me parece que aquí en este sitio había un curia. No, estoy... Estoy para ver si podía escanear los dragas. Me parece que estaba por aquí, en un alto de... No, nos fuimos a Cuenca. En algún sitio, por así, como una punta, me parece... Bueno, no lo que sé. Ya miráis el vídeo de los curias, que os dejéis el link si queréis mirarlo. Ahora le digo, vamos, para los restos. ¡Yep! ¡Hecho! 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 Me mola de lo que es esto. O sea, sudo de todo. Yo a mi objetivo. Y San se acabó. Vaya hombre. Por aquí no... No se puede avanzar. Estos los tengo escaneados, sí. Es que me faltan... Me faltan unos de aquí, de estos sumergibles, me parece, por completar. Pero son los Draga no sé qué. O sea, son los otros. Los que no salen aquí. Los élites o algo así. ¿Dónde voy? ¿Voy por buen sitio? ¿Voy por mal sitio? ¿Dónde me he metido? ¡Vale! ¡Qué rodeo más estúpido! ¡Qué rodeo más ridículo! ¿Por qué me marcas abajo si no es abajo? ¡Me estás mareando! ¡Cómo odio cuando el minimapa hace esto! ¿Sabes? ¡Sí! ¡Vale! 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 Ah, vale! Que tú me dices caliente o frío. ¿Por aquí? Silvio. ¡Oh! Pues vale Estoy encima de ello ahora Los ycula esos son los chismes que ponen las bombas rojas ¿Dónde estás? ¿Esto es un hueso? ¡No mames, loco, que esto es! ¿Pero qué tamaño tienen los putos conscientes? ¿Con quién hay un padre? Yo veo el ruido más fuerte de la voz de Hannhaus. ¡Me veo el reserva, pero no entiendo la confusión. No sé si me gustaеть. ¡Oh, no! Gracias, hija. El miedo te ha usado con una buena tierra. Lo que era secreto ahora es conocido. Tu Tenno, su toque. Ahora veo el cielo del cielo. Mi shadow ahora camina el camino. ¡Suscríbete de ahí, Tenno! Si es que es lo que dices... ¿Por qué tocas? Tengo que irme por abajo. Vámonos, vámonos. Que hemos tocado lo que no debíamos y ya se cagó. Le digo... ¡Pumba! Me da igual, tengo cholón de vida y escudos. Me sube el nardo. Me sube el nardo, campeón. Vamos a ver... Por acá. ¿No? Sí, no me jodas. Por acá. Sí, sí. Es que a veces estos mapas tienen un enrevesado... Madre mía. El que los diseñó se quedó a gusto, ¿sabes? Vamos a hacer estos mapas basándonos en el intestino grueso de una vaca y vamos a hacerlo un poco más enrevesado, si es posible. Para abajo, ¿no? Sí. Correcto. Bueno, vamos bien, vamos bien. Ya hemos llegado. ¡Chin, chin, chin! Segunda parte completada. Vamos que nos vamos. Sácame de aquí, gordis. Ahora a ver, miraré el... Ahora miraré el... Y me pondré los... Los escáneres, por favor. Hanhow está escuchando. Seré discreta. El mensaje que descubrí fue una oferta para ayudarnos. No confío a la persona que lo escribió, pero estamos fuera de opciones. No te quedes engancha cuando estamos en medio de la historia, porfa, please. Vale, vamos a ver. Herramientas... Vamos a... Vamos a sacar el de la raíz. Hemos dicho que vamos a poner los escáneres normales. Y en vez del MOA me voy a poner los cifradores por si las flyers. Que antes los he echado un poquito de menos, ¿sabes? Sobre todo cuando asalta el arma y... Lo siento. Rechazar. Ahí lo llevas. El segundo sueño. Siga al Stalker. ¿Por qué hay que seguir a gente que no debemos? No sigas a la gente que no se debe seguir, por favor. Me parece que coger al Loki ahora lo mismo no ha sido muy inteligente. Porque si está el Stalker de por medio ya sabéis que tus poderes no son inútiles. Entonces podemos estar ahí un poquito... Tien, tien, tien... ¡Tin, tin, tin! Necesita el Stalker... ¡Hala! ¡A mamarla! ¿Dónde ibas tú? ¡Bolita de mana! ¡Estupendo! A ver, pero no vamos... ...como un tarot... ...donde a ti un favor. ¡Un portal! ¡Un portal! ¡Un portal! Estas cosas nunca hicieron sentido a mí. ...como fuera... ...como fuere... ...que coño! ¡Esta nidla pierce el cielo! ¿Nata, encontrarás el corazón del Tenno? Estas puppets no me impedirán. ...me... ...yo atacaré en muchas formas. ¡Me está jodiendo! ¡Ahí ahí! ¡Scaneando, escaneando! ¡Impresionante! Estos luchadores sentientes... ...parecen adaptarse a los daño. Me encantaría grabar una abierta... ...y ver si lo hace... ...como fuera... ...más... ...que cojones... ...que cojones... ...ha desarrollado imunidad a tus ataques. ...Tapare algo diferente... ...que cojones... ...que cojones me haces... ...que cojones me haces... ...que cojones me haces... ...que haces puta... Maldito engendro de laverno ¡Era un palo! ¡Era un palo! ¡Mi archienemigo era un palo! ¡Oh, por favor! ¡No podemos luchar contra palos, tío! ¡No tenemos la tecnología suficiente! ¡Por Dios! ¡Yo no estoy preparado para luchar contra... ¡¿Qué será lo siguiente?! ¡Piedras! ¡No, no, tío! ¡Yo no estoy preparado para luchar contra palos y piedras! ¡Me supera! ¡Me supera! ¡Me supera y por mucho! ¡Oh! ¡La puerta es nueva! ¡Vamos a ver dónde has llegado! ¡Fíjate una consola nerviosa! Estamos aquí explorando un poquito ¿Por qué no? ¡Chim! 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 ¡Qué movies! Las puertas nuevas giratorias ¡Tope guays! Habrá algo por aquí Será la salida Y estaré cagando por ir Antes de tiempo Mejor no enredar Vamos para el objetivo Que a veces soy demasiado cotillo ¡Oh! Esta sala es nueva Que guapis Como mola Es muy Cámara emperador De Estrella de la muerte ¡La luna! Es... Es... Esa era en el válido Todo lo mismo Yo sabía que la Lotta Era poder Pero esto La historia El que ha borrido la historia Nosotros pensamos La luna se destruyó toda esta vez. Mi, mi, Lotus. Te haces un buen villano. Y el Corserbor con él. Muy clave, Nata. Shadow, tu camino es claro. ¡Cabronazos! Vale, yo toco. Toco. Punthouse ha encontrado. El reservor. Haciendo en la lluvia. Un lugar en la sentencia nunca puede llegar. Tenemos que hacer todo para mantenerlo ahí. Es la única manera de mantener el poder de la Tenno vivo. ¿Hacen el reservor? Tengo que preguntarme. Tengo que verlo dentro de la Tenno. Y lo que encontré no tiene sentido. ¿Ese reservor da una gran decepción? Todo lo que he encontrado tiene que protegerlos. El Corsero es prohibido por la sentencia. Es nuestra única protección contra ellos destruyendo la Tenno. No dejar que Alec se distraiga de nuestra misión. No saben la verdad, ¿no? ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Los detenidos tienen lo que merecen lo que merecen. ¡Hm! 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 Ahí está chapao. Hay que ir por abajo. A ver. Déjame bajar. ¿Qué es esto, unaservice? Tendido aquí, tenno, dieci! ¿De imaginas enthusiasm para no morir? No, iré a la cheminza. Y conecte a tu lugar en el foco. Continua hablando, Orokin llamado Alad V. Tu silencio pronto viene. Vale, esto no se abre por proximidad. Esto tiene un orden, ¿no? Esto tiene un orden. Ostras, que la han frito ahí. Pues mejor ahí no nos metemos. No, eso no se abre. ¿Estará por aquí? ¿Será este de este lado? Ahí lo llevas. ¿Este se abre? No, no se abre. Me he quedado sin energía, loco. Y arriba hay muchos enemigos. Me están poniendo nervosio. Vamos a recargar. ¿Por qué no llevo sifón? Llevo la leche de la proyección corrosiva. Cago en mis muelas. Es mal esto de... Claro, hago los vídeos, cambio las cosas de lugar y de sitio y luego no me acuerdo de volver a ponerlo como lo tenía. Y voy todo confiado, ¿sabe usted? Todo confiado voy. ¿Ya? ¿Si? Venga. Vámonos, vámonos. ¡No! ¡Oh por favor! ¡No! ¡Oh por favor! ¡No! 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 ¡Oh por favor! La guerra final se termina. La gran guerra. La gran guerra. La gran guerra. La mayoría no sabe ni de qué os hablo. Es que ya no queda recuerdo sobre la gran guerra. Dime, Lotus. ¿Qué es este... Reservoir? Hmm... ¿Algo... Telo escondido? Adiós, Alad. Usted ha ganado su favor. Lo tomaremos de aquí. No lo creo. Estoy aquí para proteger mi inversión. Si esa cosa se destruye el tonel, ¿dónde está mi inversión? Ahora, ¿dónde está él? ¿Dónde está él?